La formación es la mejor protección frente al desempleo y había que dar y hay que dar pasos importantes en nuestra región en materia de formación. Desde el Gobierno regional no vamos a escatimar recursos en este sentido. Vamos a seguir colaborando con los centros de formación acreditados, con las organizaciones sindicales y empresariales, con las organizaciones o asociaciones de autónomos y con las organizaciones representativas de la economía social para atender a la demanda real de formación que tiene nuestro tejido productivo. Y vamos a hacerlo con un amplio paquete de medidas a las que vamos a destinar un montante de 17,3 millones de euros que se van a desarrollar en cuatro convocatorias de ayudas.